El juzgado de instrucción número uno de Alcoy en funciones de guardia ha acordado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para la mujer de 42 años detenida el pasado martes por la muerte de su madre de 65 años debido a una discusión. La mujer queda investigada en una causa abierta por un delito de homicidio asesinato según ha informado el tribunal superior de justicia de la comunidad valenciana. La detención de la presunta autora de los hechos se produjo en una vivienda de la localidad de Alcoy donde ella misma abrió voluntariamente la puerta a los efectivos y confesó ser la autora del crimen. La víctima presentaba varias heridas a la altura del pecho y un cinturón atado en el cuello además de otras lesiones físicas.